De la verdad, hace cuatro o cinco años, Redex del Ministerio de Industria y Comercio organizó un grupo de empresas que participaron en Food Taipei. Es una de las ferias gastronómicas más importantes de Taiwán. En la feria Empresas de Taiwán, Lleva Long, Lleva Marte, Paraguayo y han vendido en sitio web para megado tabernés, donde también se vende el TV de Taiwán. Y desde el año pasado, el Ministerio de Industria y Comercio y la Misión Técnica de Taiwán, a través de proyectos FOMIPIME y la cooperación de Centro Llevartero Paraguayo, trabajamos para impulsar el desarrollo del sector y uno de los apoyos incluye el desarrollo por dudo innovadores. Y tenemos un por dudo nuevo, se llama Mate Cha. Usa ese cha es poesia económica de cha en chino mandarín. Y ese por dudo es con un caridad premio, te lleva a Marte, orgánica. Y con una presentación solamente, hoja, te lleva a Marte. Es por dudo innovador, tiene tres presentaciones, ¿verdad? Uno es como premium, otro se llama Krasik, otro es pure. Y esa presentación solo con hoja, te lleva a Marte, o polo te lleva a Marte. Y ese Krasik y pure es como un tipo de poza de trip. Para los clientes en Taiwán, se puede preparar como ese lleva a Marte, solo con una taza de café. Ya puede disfrutar ese lleva a Marte en la oficina o en su casa. Es una fusión a la cultura y tradición de los clientes en Taiwán, como tomar por dudo de té. Y en ese mes de junio de este año, vamos a ayudar a la empresa a mandar su segunda edición de muestra de Mate Cha a compradores potenciales de Taiwán. Como cadenas de submercados, cadenas de restaurantes, fábricas de bebidas de té e importadores, ¿verdad? Y esperamos tener respuestas favorables de los clientes lo más rápido posible. Y también vamos a continuar a mejorar los productos según las respuestas de los clientes potenciales. Ese es como ahorita, en ese momento, los productos estamos trabajando. Y esa parte también no solamente puede para el mercado danés, también puede para el mercado asiático, hasta Europa. Porque es el formato de trip, ¿verdad? Solo abrir y abrir y colocar en taza. Entonces, no necesitan usar guampa ni bombilla. Ya pueden disfrutar una buena llepamarte, ¿verdad? Esa es la idea. Nosotros queremos promover y entrar, promover ese portudo a ese mercado internacional. Ese es el momento en que nosotros estamos trabajando. Y en junio vamos a mandar la segunda edición de muestra. Porque aparte, según la recomendación del cliente, nosotros modificamos un poquito ese volumen para que el cliente preparara ese té más fácil, ¿verdad? Pero no afecta al sabor. Sabor siempre riquísimo. Entonces, nosotros ese portudo nuevo estamos preparando para mandar a Taiwán. Y no solamente ese portudo, nosotros también estamos ayudando a otras marcas de Yepamarte Orgánica, mandar sus muestras a las empresas taranesas, ¿verdad? A ver cómo está ese portudo. Ese es trabajo nosotros en ese momento. Estamos trabajando apoyar a Yepamarte Paraguayo a entrar a ese mercado.